Usted no sabe lo que estoy sintiendo dentro de mi pecho Rechazarme tanto amor, tú sabes que con su desprecio Causa un inmenso dolor en mí Me enamoré, no sé por qué tuvo que ser de usted Su mirada señora es la que me enamora ¿Por qué no lo entiende? Venga y dígame ahora Por eso por usted siempre llora Cuando la veo pienso como haría lograr algún día robarme su corazón Usted no valora este sentimiento que siempre llevo tan dentro Me enamoré, no sé por qué tuvo que ser de usted Usted no corresponde a mis palabras señora ¿Por qué no lo entiende? Venga y dígame ahora Y sus ojos por usted siempre llora ¿Dio? ¡Ay no! Me enamoré, no sé por qué tuvo que ser de usted Me perdona señora Algún día robaría su corazón Si usted quisiera, si permitiera señora Me enamoré, no sé por qué tuvo que ser de usted Me perdona señora Sería tan feliz en este mundo Si por un segundo se ha quitado en este hombre que la adora ¡Ay, ay, ay! Usted no sabe lo que estoy sintiendo Dentro de mi pecho a rechazarme usted señora ¿Se imagina lo que estoy sufriendo? Usted no entiende, ni siquiera se imagina Usted no sabe lo que estoy sintiendo Tener este sentimiento y saberte no la tengo ¿Se imagina lo que estoy sufriendo? Agoniza mi corazón, siento que muero por dentro Se incomoda a toda hora Sabiendo ya que no me da ni la hora Yo no sé por qué se atresa Si ni siquiera le interesa Que este negrito la adora Se incomoda a toda hora Sabiendo ya que no me da ni la hora Y no me da, y no me da, y no me la da hora Y no, yo sé, yo no sé qué le pasa conmigo señora Se incomoda a toda hora Sabiendo ya que no me da No me da nada Fernie May Muchas gracias